Las organizaciones ambientales rechazaron la contaminación de petróleo en Caño Guamito, esto en la vereda Campo 13 del corregimiento del centro en Barranca Bermeja. Para la Corporación Podium y Green Hat, los últimos hechos de contaminación en la vereda Campo 13 son incidentes que se vienen presentando con bastante frecuencia. En donde se depositaron hidrocarpuros sobre la quebrada El Guamito, nos preocupa enormemente que son incidentes que se vienen presentando con bastante frecuencia y que si tenemos en cuenta que en este territorio se llevan explotando hidrocarpuros en mate en alrededor de 100 años, los impactos sobre los ecosistemas son bastante evidentes y más preocupante aún es que en este caso en particular, este Caño del Guamito termina tributando después de pasar por varias quebradas, termina tributando en la ciénaga de San Silvestre. Para el ambientalista es preocupante porque esta es una fuente de abastecimiento de fauna y flora, sino también es fuente de abastecimiento de seres humanos como es la población de Barranca Bermeja. El llamado es a Ecopetrol y a las entidades ambientales para realizar el verdadero control que requiere estas emergencias.